Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Y hoy vamos a traer la revelación en exclusiva de una carta de la próxima expansión Forjados en los baldíos ¿Qué son los baldíos? Esta zona, que la estéis viendo ahora mismo en pantalla, o he querido traer a esta zona Es una, bueno ya lo estoy viendo, es una gran llanura muy inhóspita Sí que tiene algunas zonas verdes, pero no es lo más destacable En la que habitan criaturas muy peligrosas como los javaspines, que lo estáis viendo en pantalla Patrullando y controlando sus posesiones Que es una de esas razas contra las que los héroes de la horda han tenido que luchar, sobre todo en su inicio ¿Y por qué es una zona tan importante para la horda? Bueno, aquí tenéis el símbolo de la horda, en las cajitas estas podéis ver el símbolo de la horda Porque esta zona queda entre dos grandes ciudades de la horda Que es Orgrimmar, la capital de los orcos y de la horda en general Y Cima de Trueno, la capitán de los tauren Así que aquí todos los héroes del mundo de Warcraft Sobre todo todos los orcos, trolls Ya que los trolls comparten, los trolls lanzanegra comparten gran parte del territorio con los ogros Y los tauren de Mulgothar Al final, después de su entrenamiento inicial básico Acaban todos en la zona de los baldíos En la que se enfrentan a sus primeros desafíos Contra los jabaspines, contra los centauros Los primeros grandes desafíos para los que acabarán siendo futuras leyendas de la horda Así que, bueno, es una zona peligrosa Inhóspita, tiene bastante control de la horda Aún así, con el paso del tiempo La horda ha tenido una gran influencia sobre ellos Tienen bastantes asentamientos Tendremos grandes aliados dentro Si somos de la horda Locktar, hogar, camaradas En esa zona No tendréis nada que temer Si no sois sucios, alis Y Si sois pícaros Si sois pícaros En vuestro viaje Como pícaros Se os enseñará Se os dará Un veneno muy útil Muy bueno Para poder pelear contra estas grandes amenazas Que nos encontraremos en los baldíos Y aquí lo tenemos Veneno paralizador Por 1 de maná Otorga más un punto de ataque Ad I A tu héroe también Que sea inmune al atacar Es decir Más uno de ataque Veneno mortal Recordémoslo es Más 2 de ataque al arma Y es el típico veneno que para pícaro va bien Pero Sacrificamos un puntito de ese ataque Para que nuestro héroe sea inmune al atacar No recibimos daño al atacar Que básicamente Pues como pone el nombre de la carta Este veneno Al paralizar al oponente Al nosotros aproximarnos al oponente Y golpearle Él no podrá contraatacar Y no nos podrá infligir daño Quedará paralizado ¿No? Así es que muy útil Muy interesante Para Bueno Mazos de pícaros Los que querramos montar Un arma muy grande Con mucho ataque Y sobre todo mucha durabilidad Y que nos sirva Para que Ese arma Podamos matar Enemigos Esbirros Muy poderosos del oponente Sin que nosotros Recibamos daño en contra Podríamos pensar Que es una carta útil Para pícaros agresivos Pero yo no estoy nada seguro Porque los pícaros agresivos Los que más interesa Lo que más prefieren Es Atacar Con el arma Al héroe oponente Y ahí nunca recibes daño En la contra Ocasionalmente matarás A algún esbirro Pero esos esbirros Que ocasionalmente matas Normalmente no es un gran problema Porque normalmente Como pícaro agresivo Tú no pierdes la partida Porque te matan a ti Antes que tú al oponente Sino porque te quedas Sin recursos Para rematar a tu oponente Esto sería más bien Para un mazo de pícaro Como el que existió Antaño De pícaro perdición de reyes De ese arma Que nunca perdía Las mejoras permanentes Al mazo Y que le metía Robo de vida ¿No? Al arma Que tuvieron que nerfear La carta de robo de vida Por eso mismo Con el veneno parasitante Pues esto es Una versión soft De ese veneno parasitante En lugar de robo de vida Al arma Que hacía que Tu héroe pudiese ser Inmortal De hecho hay vídeos En youtube Sobre eso Tenemos bastantes vídeos Subidos De aquella época Nos da inmune Que es muy útil también Pero no te da Un valor infinito De supervivencia A ti como pícaro Que además pícaro Se supone que no debería ser En una clase con demasiada sanación ¿No? No es una de las características De la clase Es más bien la argucia La astucia El esquivar El inmune ¿No? En este caso Tiene mucho sentido El ocultarte El sigilo Inmune de tu arma Que en realidad Es porque el oponente Está paralizado Solo que para llevarlo A mecánica de gestón Pues se hace inmune ¿Vale? Porque está a distancia No te puede golpear ¿No? Así es que Muy interesante Porque Esto Junto a otras cartas Que puedan ir saliendo De la O que ya han sido publicadas De la expansión Forjado de los baldíos Podría salir Algún arquetipo De pícaro En el que lleves Algunas armas Que le venga bastante bien El tema de Este veneno Para que te ayude muchísimo A limpiar mesa Un complemento Para ir controlando Un poquito de mesa Aunque bueno En general Las armas Lo ideal siempre Es que acaben Pegando mucho Al héroe enemigo ¿No? Sacar mucho daño de ahí Pero Que El que sea inmune Sea un elemento importante Del arma Entonces pues obviamente Este inmune Como una versión Balanceada Del antiguo veneno Parasitante De robo de vida Pues sería sin duda alguna Viable Habrá que verlo En salvaje No lo sé Porque al fin y al cabo El pícaro Kingsbane El pícaro Petición de reyes Que ya se juega en salvaje Es un mazo totalmente agresivo Renta muchísimo Eso es lo que hemos comentado De olvidarte de robo de vida De inmune Que tu arma Bien chetada Reviente La cara del oponente Pero como estándar Está mucho más balanceado Que salvaje El nivel de poder No es tan alto Ni tan loco Pues puede habilitar Que si ponen Buenos complementos Para pícaro arma Que con esta carta En concreto Un pícaro arma De un Con un Un arquetipo No tan agresivo Como el que conocíamos Hasta ahora Sino algo más Mid range O controlero Sea viable Pícaro Pícaro control Nunca ha sido Alguna realidad Pícaro no es una clase Que se defina Por ser controlera Siempre ha sido más bien Agresiva O De combo Pero eso Que para En ciertos elementos En ciertos momentos Nos ayuden muy bien A limpiar nuestra arma Con inmune Pero ha llegado Pero ha llegado el momento Que también nuestra arma Siva para pegar al enemigo ¿Vale? Así es que nada Esta herramienta Este veneno Especialidad Ya lo estamos viendo De los no muertos De la Horda Porque la Horda Una de las razas De las que se compone Son los no muertos Los simples humanos Como nosotros No aceptamos La no vida No aceptamos Estos seres Tan sobrenaturales Pero La Horda Que No tiene Ese tipo de problemas Con otros Los seres Como son los no muertos Lo han aceptado Y claro Se benefician de eso De las argucias Del veneno paralizador Así es que Tendremos Que tener muchísimo cuidado Los simples humanos Contra la poderosa Horda Y ya sabéis Se ve yo un tío de estos Por la calle Apartados Porque bueno Esos músculos Esos músculos Y esa hacha Dicen peligro Nada más Bueno Una vez más Muchísimas gracias A Blizzard Por darme la oportunidad De revelar una carta Cuarta vez consecutiva La verdad Me siento súper halagado Se agradece Un montón La oportunidad Y nada más gente Si habéis disfrutado Del vídeo Se agradece Que lo apoyéis Decidme vuestra opinión En los comentarios Y nada más Nos vemos pronto gente Hasta otra El mundo está condenado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!